hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo mi canal que es gratuito pero no es nuevo no sé cuánto tiempo tiene en google play pero se llama Mars Mars y me gusta es el tipo de juego que me gusta es hay que hacer utilizar a este astronauta aquí no es muy fácil pero tampoco es tan difícil vamos a intentarlo y arriba a la izquierda tenemos la gasolina la vez vale ahora uy ahí como que bien que es esto te toca vamos a tocar mira pues ya estoy en el mundo 2 había jugado el juego el mundo 1 para que tal y me ha gustado red ha llegado mira red se parece mario más que red se parece mario bueno bien no es tan fácil porque tiene cierta cantidad de gasolina y se gasta rápido murió murió vamos a ver hasta donde llegamos uy se autodisparó no a ver a ver a ver bien recuerda que puedes seleccionar un explorador diferente me gusta más el otro me gusta más este este vale perfecto volvemos 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 ah muerto bien 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 justo cuando se me había acabado el combustible bien no no sé cómo no murió hoy se me olvidó frenar venga venga que bueno está divertido está muy chulo lo estoy jugando en bluestar como sabéis este está difícil en bluestar y bueno he configurado los manditos por eso de repente escuchar el teclado hoyla la noche ha estado caída hay que frenar bien 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 uy esto está difícil a ver a subir bien 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 esto que me da una vida bien Oh, extrae gasolina Uy, mira, una caja Bien Una caja que hace un Ay, mira, está divertido, ¿ah? 70, ¿70 qué? No sé qué ¿Será gasolina? No sé Está bastante chulo, me gusta mucho Poca para traer un nuevo explorador a Marte Venga, vamos a despegar Plataforma de lanzamiento Llegada en 15 minutos Vale, en 15 minutos, pues, me tira Vamos a seguir Señores, está muy divertido, me gusta, ¿ah? A mí me gustan todos los juegos de landing De hecho, lo había buscado y vi que ya lo había instalado hace tiempo Y había jugado un poco Estaba buscando a ver si había hecho ya algún gameplay Veo que no No sé hace cuánto tiempo que salió Bien, 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 bien Lamentablemente no cogí El premio este, a ver Uy Qué pena Nuevo anuncio, Marco No, no, no Venga Venga, que nos vamos A ver si configuro mejor las teclas Porque Están haciendo colisión de dedos Perfecto, mira Vamos por el 29, ¿ah? Se llama Mars Mars No, no, no ¿Cómo que son continuas? Nada No Qué pena Vamos, vamos, vamos Bien No Ella quedó sin gasolina Bien Vale, esto es bastante difícil Con lo que veo No Mira, mira, mira La muerte segura Ella no tiene gasolina, mira Se queda sin gasolina Si voy a por ese premio Me quedo sin gasolina Bien Hay cosas que no se pueden hacer Ok Mira, mira, mira No vamos tan mal Bien, uy Pensé que había caído Bien Es que no sé A qué velocidad Uh A qué velocidad hay que caer Bueno, si estos fueran astronautas De verdad Bien Sería más que muerto Árboles marcianos No, pero está bien Está divertido el juego Aunque de verdad Que en Marte no hay árboles Bien Debería de ser que si me sobra gasolina Me sirve para el próximo, ¿verdad? Y no sé si funciona así Bien Bien Esto va a estar difícil Si quiero coger eso No Vamos Bien ¿Qué ha pasado? Ha tenido como un hijo Ah, es la vida, quizás ¿Ves? O sea, un salto hasta el otro No llego No, gracias Pero no está nada mal Está por aterrizar El otro Astronauta Uh Se gasta muy rápido La gasolina Uy 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 Miren como hace con la manita Oh, qué gracioso Bien Uy 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 Este sí va a estar difícil Este sí que va a estar difícil Pero el juego me gusta un montón No Mira toda la gasolina que ha gastado ahí No Al, muy mal A ver Ahora Uh Uh Qué pena No 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 Qué pena Uh Qué de pena Como salga No Bueno Vamos a seguir intentándolo Ahora sí Ahora sí Bien Uh Está muy difícil este Ya Bien El otro estuvo muy difícil Bien Uff Qué será esto Una foto Puede ser una cámara Bien A ver Puede ser una cámara Eso Nuevo anuncio No, no, no No quiero anuncios Vamos Debe estar por aterrizar El El Coete, ¿no? Buena No lo voy a negar Estoy teniendo mucha suerte Bien Uy Qué pena Siete saltos Vamos No Qué ha sonado Ah, será que llegó el otro astronauta Ya pasaron 15 minutos A ver No Creo que no Tu mejor es 12 Vamos Uy Nada Está chungo Está difícil Lo bueno del juego Es eso Que estoy No Que gasté mucha gasolina Gasta muchísimo Quiero un tanque extra Vamos a probar El otro astronauta El otro astronauta Que tiene musiquilla No me gusta Porque Puedo tener problemas Por la musiquita Pero bueno Me da igual Venga Vamos Ah, es ruso El tío Me da la impresión Ah Por eso se llama red Puede ser ¿No? Que gracia Es que ese árbol está muy pegado ¿Cómo se hace? Uy Qué bueno Ay Qué buena idea A ver Vamos a ver A través de astronauta Me gusta más el otro Me gusta más el otro Me gusta más el otro Pero me sale una flechita hacia arriba Y creo que ya aterrizo el otro Vamos a ver Ah no No es flechita hacia arriba Venga nos vamos A ver un salto Mira Saltada Saltada o salteada ¿Qué decía ahí? Lo más que hay aquí Otra vez Salteada Es saltada Seguida Bien ¿Ves? Con este otro No me va mal Bien Muy bueno 58 No sé cuál será Tu récord Me gustaría que lo intentaran No Bien Arbolito ¿Hacia dónde? ¿Me lleva el árbol? Uy Inicia sesión con Facebook Para ver la posición De tus amigos No Vamos No Uy Casi caigo Aquí ¿Dónde caemos? Bien Uy Uy Casi caemos Uy Que bueno el juego De verdad que me ha gustado Quiero ver cuando llegue el cohete Y ahí paramos Mientras tanto Te recuerdo Que te puedes suscribir Al canal Si no lo estás Que le des like Antes de que ¡Ay muerto! Que le des like Que lo comentes Y que lo compartas Y que lo compartas Vamos a ver Vamos a ver Uy Uy es que no tengo una guía No tengo una guía Vamos con todo Esto es donde llegamos No Creo que no podemos llegar Hasta el otro Así que hay que bajar aquí Perfecto Vamos con todo Bien 69 Vamos al 70 Bien 71 Bien Está difícil este Si quiero coger el premio Bien 73 Nuevo anuncio No No lo quiero ver Vale Ah que quería tocar el árbol Y al final me caí Que bueno señores Me ha gustado mucho Me ha impresionado Recuerdo que lo jugué un poco Y no sé por qué Deje de jugarlo Si a mí este tipo de juego Me gusta muchísimo Vamos arriba Vamos Me hacen gastar toda la energía Vamos Vamos Este sí que está difícil Oh Ah El árbol me está No Uy Pensé que moría Eso sí que estuvo difícil Bien Llegaremos al 100 Bien Este no me frené Iba con toda la velocidad Bien No Voy a intentar Ver si puedo llegar Hasta Hasta este No Si me voy casi Si toco el otro árbol Vamos ¿Ves? Uh Si llego Pero me falta frenar Venga Vamos a intentarlo Uy Bueno 80 ¿Qué quiere que te diga? Qué bueno 81 Ah Esto no es un árbol ¿Qué es esto? ¿La antena? 82 83 Uh Este es para difícil 84 85 85 Bien 86 Bueno señores Nos estamos acercando 90 Y no veo el cohete Que esté llegando Uh 6 Salto Qué buena la explosión Este Bueno Ya sabes que traigo Muchos JUEGOS En el canal Y bueno Al que quiera que yo juegue Me dice Lo subo Está chulísimo Va a ser gratis Pero te vuelvo a decir Que no es nuevo No sé cuándo lo hicieron Pero sé que no es nuevo No Será que puedo rebotar En esa especie De árbol Vamos a ver Sí No Qué bueno Casi que llego Bien 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 No Me pasé Yo creo que sería una buena opción Tocar el árbol A ver Fue una buena opción Sí, sí, sí Bueno Vamos por el 94 Estamos a punto De llegar al 100 Que es una de mis metas No Bien 95 96 No Yo creo que la opción buena Es esta Que me empuje el árbol Ya se me acabó el combustible Ahora Morirá Morirá Bueno No tenía combustible Para llegar No hacía falta Bu Bu Uuuu Es que está dificilillo Bien 97 Llegó el cohete Llegó el cohete Vamos Este es el cohete Que vino de la tierra Con uno nuevo Que es Nada más y nada menos Ponsky Ponsky Ha llegado Ponsky Vamos a ver Ponsky ¿Qué haces? Ah Con Sprite Uy Uy Que este es el 100 Uy Ponsky Ponsky juega de noche O es de noche A ver No sé si Ponsky juega de noche O es de noche A ver Ah Ponsky juega de noche O sea Me da más sensación De astronauta Esta Este personaje Uy Vamos Que es el 100 Y luego habrá que meterse Por ese agujero Bien Señores Siempre te fueron Matares gracias Perdón Te doy gracias Por estar ahí Nos vemos El próximo vídeo Suscribete Si no estás Dale like Coméntalo Compártelo Y hasta la próxima Chao Surnautas Va al aire ¿Qué es eso? Oh Un agujero negro Ah Solo te chupa Un agujero que chupa A ver Chao A ver Un agujero que chupira Un agujero que chupa Chao Ir Un agujero que chupa